Hey, hola a todos, hoy sí que estoy acá con otro nuevo gameplay de Dragon Ball Zenoversicos A ver, creo que puedo saltar hacia allá, hay un cuadrito de volverme, vamos a ver Bueno, y estamos en el episodio número 17, 17 Y vamos a ver para la misión número 18 O sea, un episodio antes y una misión después Esto es increíble como van las cosas A ver, sí, número... La fuerza Giniu, vale, perfecto Vamos a darle acá caña otra vez a las fuerzas especiales Giniu ¿Cuántas veces los hemos derrotado y cuántas veces vuelven a la vida? Es que esto es increíble Vale, entonces, Goku, Super Saiyan 4 ¿Y dónde está la monilla, la blonde? Vale, perfecto El androide número 18 Vamos a darles cañas, vamos a hacerlos pupitas No he cambiado de habilidad, siempre tengo la misma habilidad definitiva Porque es la machetadísima para pasarse esas misiones que son un poco molestas Pero que son... o sea, los enemigos son tan cansines que me toca hacer esto Y bueno, vale, entonces creo que desde acá, chicos, hasta el fondo de acá Creo que sí, hasta el fondo de acá aparece un patrullero del tiempo Pero, o sea, eso es aleatorio, no es como el de la... Creo que es la explosión ametiana o algo así Donde sale el señor Freezer Y cuando lo derrotamos aparece un patrullero del tiempo Pero ese sí es más confirmado que el que sale acá Entonces lo podemos derrotar y tenemos más posibilidades de obtener una esfera del dragón Y un material, o material, material, material y material actual Bueno, acá es donde podemos farmear la habilidad del... Creo que es Volcán Aplastador Que es la habilidad de Jace Vale, perfecto, no lo puedo ni localizar a Guldo Venga, Guldo, que te vas a atracar este Kamehameha Y te propina, te regala otro más chiquitito Vale, perfecto, o sea, lo mate con esto Entonces de... en esta... en esta misión era la que yo les decía, chicos Donde podemos farmear y farmear y farmear La habilidad de Volcán Aplastador que le servirá mucho, pero muchísimo para la campaña Oh, Dios mío, es que el Kamehameha atraviesa hasta... hasta el muro más fuerte Vale, perfecto, acá lo matamos ya Y vamos a ver para dónde tenemos que ir Vale, perfecto ¿Ese dejó algo? No, es que... Ah, vale, vale, es un ítem que hay dentro de esta casita Pero no, lo voy a ir a coger Vale, voy a recargar mi ki que estoy que me destransformo Y eso es un poquitín, un poquito, pero poquito, poquito ¡Ah, perjudicial! Vale, ahí se me salió ese pedazo de cacho ahí en ese momento Y... A ver, es que estoy todavía mocoso No sé por qué me a... Me a veces me enfermo y... Pero... Parezco una máquina de hacer mocos Vale, entonces... Venga, Rikun O sea, vamos a derrotar primero al más canzín que es Rikun A ver, que te quede más... Venga, ay, puta madre, cómo falle eso Vale, perfecto Este sí sale hasta el tope y... Venga Vale, pupa y... Y este sí lo voy a hacer pupita Venga también, o sea... No, pero cómo se lo puede esquivar tan fácil Es que es impresionante O sea, cuando le iba a llegar se lo esquiva como si nada A ver, venga, ¿qué? De esta... Qué rapidez, claro Es que yo hago Kamehamehal por mayor Venga, venga No, 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 no Me cago en todo O sea, ya viene Ginyu acá con la... ¿Cómo le dijera yo? Con el cuerpo de Goku Ahora es que empieza a spamear Kamehamehal por mayor Oh, Dios mío, es que esto es impresionante A ver, yo soy la única que puede spamear Kamehamehal ¿Dónde está? Vale, perfecto Venga que... Este sí te lo tragas Vale, ahí se transformó en Super Saiyan O sea, mal asunto, mal asunto Venga que este sí te lo tragas Pero me cago en todo Vale, vale Acá me acaba de meter mis golpecitos Pero este sí No, ese lo tienes que tragar obligatoriamente O sea, por tu bien como las cucharadas medicinales Venga, a ver Creo que acá se aparece el señor Fresa Salvaje alias Freezer Vale, creo que no se puede ir hacia allá Entonces se aparece Freezer Y si lo derrotamos, sacamos un rango Z Pero me han bajado más o menos un cuartito de la vida Entonces no creo que saque rango Z Saco por ahí un rango S O de pronto sí saco rango Z Es que todavía no sé muy bien Vale, entonces acá se aparece el señor Freezer al 100% Que es más venoso que un pipí A ver, venga Venga y toma Puta madre Es que no sé por qué Pero... O sea, se lo esquivó en super fácil Pero venga que puedo spamear más de esos O sea, ahí puedo spamear otro más Y... Este sí es con alma Z Si lo derroto con este, chicos Eh... Me dan un... Eh... Un rango muchísimo mayor Porque lo derroté con alma Z incluido Vale Entonces acá cuánto... Vamos a ver cuánto vamos a tener de puntuación Para nuestro próximo nivel La próxima nivel son 26 mil Vale, perfecto Rango Z Puta madre Y todavía nos queda 21 mil Para subir al nivel 56 O sea, ya estamos en un nivel bastante alto Además de que la... Eh... ¿Cómo lo dijera yo? La... La barra esta de aquí Está un poquito Muy... Muy, muy, muy Pero muy larga Entonces eso es lo que nos favorece Demasiado en el combate Ya que no... No nos... No nos... Destransformamos tan rápido Dios mío Pero... Suigetsu vocaliza Por el amor de Dios O sea, es que no sé por qué a veces Se me enreda tanto la lengua Vale, entonces vamos para la misión Número 19 Ya derrotamos estos cancines Y vamos Entrenemos Derrotas 5 guerreros Acá con Vegeta y Gohan transformados Derrotas Gohan revivo Puta la madre Dios mío O sea, es que este Creo que es en los campos de Cell O es que estoy un poco equivocado Y esta misión sí es un... Más jodida Porque creo que toca derrotar a uno primero que el otro Y ya después toca derrotar a Gohan Y no sé qué madres Para que Gohan se transforme en Super Saiyajin Y que esto y no sé qué O sea, creo que es esta misión O creo que es la que sigue después de esta O sea, no O sea, tengo una muy mala memoria Esperemos a ver si es esta Vale, derrotas 5 guerreros Bueno Entonces voy a tener... Cargar acá Vale, vamos a cargar acá la... La barrita esta de aquí Y vamos a meternos por ese portal Que está ahí al frente de nosotros Vale, a ver Vale, por ahí es Entonces me voy a transformar en Super Pegueta 2 Para llegar Y que sea solo spamear habilidades Pero puta madre Ya no encuentro ni el portal Venga Y listo Atalaya Kami O sea, la atalaya del Kamisama Y vamos a darle a ver Quiero que acá está Eh... Picoroy Vale Y... Calvo de Brasser Acá no está el Calvo de Brasser Calvito Calvito ¿Dónde estás? A ver Venga Y... Toma Vale, perfecto O sea, no sé quién le pegó más por allá O sea, si le habrán pegado más habilidades Pero... Esta si te la tragas Entendé Puuuut Casi Casi, Dios mío O sea, chicos Y se la conectó más... Más a quemarropa La habilidad hace muchísimo Pero muchísimo más daño Porque el enemigo está muchísimo más cerca O sea, este se viene a por mí Pero... Me cago en la puta Venga Y... ¡Ah! No ¿Por qué lo derrotó? ¿Por qué? ¿Por qué? Goku en Super Saiyan 24 Ah, vale Hay un patrullo del tiempo ahí Vamos a darle Vamos a darle Ah, no Este es el puto de Krillin Me cago en todo Vale, entonces vamos a ir al sitio de aterrizaje Y... Perfecto O sea, ¿por qué tenía que ser el Calvo de Brasser Que esté ahí? Pensé que era un patrullero Podríamos derrotarlo Y a ver si teníamos un monjeco clave Que no era el del dragón Pero no Tenía que estar el Calvito este acá Y... Venga Vegetta 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 O sea, es que A quemarropa esta técnica, chicos Eh... Es que lo parte a uno Literalmente en dos Bueno, ya se murió acá Vegetta Vamos a ver cuál es la próxima zona Que nos queda por recorrer Para derrotar a los siguientes guerreros A ver Creo que... Ah, no Vale, 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 vale ¿A quién? ¿Quién se vino? Vale, se viene acá Eh... Preocupado por su papá El pequeño Trunks Venga Trunks ¿Qué? De esta no te salvas ¡Venga! ¡Upa! 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 Me cago en todo O sea, ¿por qué me tiene que hacer esa técnica? Y a quemarropa Venga Y lo cogí contra el suelo Chicos O sea, lo estallé De una manera monumental A ver Venga Super Saiyajin Son Goku Y... Vale ¿Cuál es la otra? O sea, ya estoy más que perdido acá Ya no sé ni para dónde coger Creo que nos toca ir al cielo Y... Ya después irnos para... Para otra que esté por ahí cerquita Ah, vale, vale Es que... Creo que cuando estábamos en el cielo Habían otras dos que faltaban No, otra que faltaba Pero... Decía si toca buscarla Porque... Ah, vale, vale Creo que es la de arriba La que está por allá arriba Vamos a ver si sí Matarla ya acá a mí Ah, no Nos toca ir al... Sí, nos toca volvernos Otras al cielo O sea, es que eso es increíble Todas las... Las vueltas que hay que dar Para poder llegar a la otra zona ¡Uah! Ya como cuando te dan unas ganas De estornudar Y no estornudas Eso sí me provoca como... ¡Ira! Tampoco ir a perro Pero sí me provoca... ¡Ay, Dios mío! Bueno, entonces acá creo que toca Derrotar primero a Son Goku Venga Pero ¿Por qué te tienes que meter En todo el... En todo el poder? O sea, se lo tragó de frente Pequeño Gohan Pero se lo vuelve a tragar Dios mío Nada, yo creo que Acá no sacamos sí con la cosa O sea, creo que primero Ya que derrotar a Goku Ya después a Gohan Entonces... Realmente no sé muy bien Si la vamos a sacar o no ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Android de 18! Antes de que venga Y nos moleste acá hasta la risa Vale, ese se viene a por mí Venga que acá lo recibo Con este ataque ¡Oh! Me lo esquivo Me cago en todo A ver, venga Que este no si no te lo esquivas Y... ¡Dios mío! ¿Pero por qué Lo están esquivando tan fácil? O sea, en más de las... 20 técnicas que spameo Todas las esquivan súper fácil Bueno, creo que no sacamos acá la... Eh... ¿Cómo lo dijera yo? El objetivo de la misión principal Creo que era primero derrotar a Goku Y luego derrotar a... A... Al señorito este Gohan ¡Ey! Pero bueno, no la hicimos Al menos sacamos un rango muy mediocre Un rango B Pero bueno, vamos a hacer las otras misiones Porque no tenemos tiempo acá De sacar el rango Z Pero ustedes lo pueden intentar, chicos Y... Que es primero derrotar a Goku Y luego derrotar a Gohan Ya, cuando derrotamos a Gohan Gohan le dará como rabia Y se... Y saldrá revivido Entonces, ya después creo que llega Vegeta Si no es que estoy equivocado Y también está transformado y todo eso Entonces hay que derrotarlos Y cuando los derrotemos Nos darán el rango Z A ver, entonces... A ver... Vale, es que yo no saqué ni rango Z acá Y saqué todos los objetivos Y saqué rango Z Es que esto es increíble Si, acaba con Vegeta Bueno, no, me salió el objetivo de la misión Pero... Entonces, vámonos acá Casa múltiple de celula Acaban 5 minutos Te derrotas celula Perfecto Entonces, nos toca spamear Eh... Ataque definitivo Hasta mando poder Para derrotarlos muy rápido Y que nos salga el señor Cell Acá... A combatir contra nosotros Y poder sacar un rango... Eh... Rango Z Porque si sacamos rango Z En las misiones Tenemos... Eh... Muchísimas más probabilidades De que nos den la técnica Que estamos buscando en esas misiones Entonces... Eh... Eso lo recomiendo mucho Y... Eh... Creo que también dejaré una guía En la descripción No sé muy bien Eh... De cómo hacer todas las misiones Creo que son 55 misiones Vale, entonces Nos toca irnos Acá hay dos portales Vale, perfecto Entonces voy a ver Si me meto por ese que está más cerquita Vale Este que está más cerca Y... Vale, vale Campo abierto Nos transporta el campo abierto Vámonos O sea, el campo abierto Es desde donde están como esas... Eh... Esos pedazos de tierra flotantes O sea, no sé cómo hacen para flotar Ah, no Perfecto Son pedazos de tierra Que van hasta abajo Esos parecen como... Como árboles de tierra Por así decirlo O sea, es que son... Super... Son super... Pero super largos Venga ¿Qué? ¡Bum! Este te lo tragas Este te lo tragas Venga, que también... A ver Donde se meta el hermanito acá También le damos muchita pupita Venga Célula junior y... ¡Pum! 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 Casi lo mando hasta el sol O sea, un poquito más Y lo envía hasta el sol Y hasta luego, compañero Venga Perfecto, chicos O sea, ya llevamos dos Y llevamos solo... Eh... Minuto y algo A ver ¿Qué nos falta? ¿Para dónde más nos toca irnos? Creo que es por esta de acá Porque esta millón Sí la repetí muchísimo Bueno Entonces nos toca irnos al cielo Y nos vamos a ir por esta parte de acá Vale, perfecto O sea, eh... También puedes hacer del cielo Luego pasar a... Acá al campo abierto Luego pasar a los yermos Y... Vale, me van a meter... ¡No, no, 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 no! ¡Termina de cargar! ¡Puta madre! Vale, perfecto Venga, ¿qué? No me vas a pegar ninguna habilidad Para poder sacar un perte acá Venga, o sea, creo que agarré a los dos Si no es que estoy equivocado Agarré a los dos y... Pupita, pupita Todos dos Vale, perfecto O sea, de dos que me deja derrotar a los dos Esto es impresionante A ver... Vale, creo que nos toca ir por ese portal de allá Vale, a los yermos Entonces sí lo tenía bien, chicos O sea, primero hay que tocar el cielo Luego campo abierto Y luego de campo abierto tocar los yermos Vale, entonces creo que llevamos dos Llevamos cuatro Nos faltan... Nos toca rotar siete Entonces nos faltan tres acá Vale Entonces son los que salen acá Ojalá se junten todos a quemar ropa Para poder hacer esto Y... Pupita Venga Venga que este... De estos no te salvas A ver, venga Uy Venga compañero, hasta luego A ver, este también Este también no se salva Y... Tómalo Todos... Los tomaron todos dos Vale, creo que cogía dos O creo que cogía uno por aparte Antes de que se venga este cancino A molestarme acá Mientras estoy cargando acá La barra de aquí Y... Vale, perfecto O sea, soy un tonto Porque yo tengo también La transmisión instantánea Y me puedo transportar Eh... Y hacerles un poquito de popa Pero yo no sé por qué No están saliendo chicos Pero bueno Eh... Toca rotarlos en menos de cinco minutos Creo que lo hice en menos de cinco minutos Pero no sé por qué no saltó el señor Se la cae Y miren que sacamos rango Z O sea, eso es muy... Eh... Eso es muy... Ya está... Este... Este señor acá Darnos durísimo Entonces... La cosa es que lo sigan Lo sigan Lo sigan Lo sigan intentando Hasta que lo... Hasta que salga el señor El señor celeste Eh... O sea, eso sonó raro El señor celeste No El... Hasta que salga el señor cel Y podamos... Podamos darle una buena paliza Hasta más no poder Y así sacar muchísimas técnicas Muy interesantes Entonces para que lo tengan muy en cuenta Porque esto es demasiado Pero demasiado random A ver Eh... Misión número 21 Empieza los juegos célula Derrota a Picoro, Goku y Gohan Derrota a Picoro y Goku Antes que a Gohan Ganan sin derrotar a celula Dios mío O sea, toca derrotar primero A Picoro y a Goku Antes que a Gohan Para poder sacar Tener una probabilidad De sacar el loquitio principal De la misión Bueno, entonces vamos a hacerla bien A ver si esta si la hacemos bien Aunque la anterior La hicimos mal Pero sacamos rango Z O sea, porque derrotamos A estos pequeñitos Mucho antes de los 5 minutos Además de que no me tocaron Ni un... Ni las tetas Por así decirlo Bueno, entonces vamos a darle Sí chicos O sea, todavía sigo Un poquito malito De la garganta Además de que a veces La congestión nasal Que tengo es impresionante Bueno, acá podemos ver a Cel Pero hay que tener Muchísimo cuidado Porque Goku O sea, Goku Es de lo más cansino Que puede haber existido Venga Venga que... De estos... No, pero me cago en la puta En serio chicos ¿Por qué no me dejan derrotarlo? O sea, ¿por qué no son... No se van por allá A recoger flores O a talarar Por eso qué sé yo Pero... O sea, tienen que venir A por los mismos personas Con que yo estoy derrotando Y ya se van a venir Estos acá Bueno, me transformo Y pum pum Vamos a darles Pupa Venga Tenshinhan Que te voy a sacar Ese tercer ojo al aire Venga, perfecto Vamos a darle a Krilin también O sea, Krilin Te vas a tragar esto Con almaceta Lo dije Dios mío Pero es que quedó Un toquecito Quedó el famoso Píxel de la muerte Pero venga Dios mío O sea Compañero, ¿qué? Uy, este sí te lo tragas Vale, perfecto Ay, que me alcance A recargar el Ki No, me cago en la puta A ver Venga Venga, vamos 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 que... Ay, Dios mío Me empezaron a caer a tope O sea, ya empezó el señor este A tirarme el Big Bang Pero venga, venga Es que no me están dejando Ni recargar el Ki O sea, me dejan Cargar el Ki Y ya van a ver Toda la pupita Que les voy a hacer O sea, ya se va a venir El señor este acá Venga O sea, ya está tirando Venga, pinga, pinga, pinga Que lo cogí Uy, Trunks del futuro Te tragaste eso Hasta en el futuro Venga Venga, Trunks ¿Qué? Tómalo, tómalo Y ya con eso derrotó a Trunks Vale, ¿dónde está Peguesita? ¿Cómo niña? Puta Vegeta A ver, venga Transmisión y Tengo el cargado Tengo el cargado Me cago en la puta Me hizo un Final Flash A ver Venga Y tómalo Pero, Dios mío Pero este spamea Final Flash Hasta mano a poder Pero venga Que te voy a spamear Esto hasta también Hasta mano a poder Venga, ¿qué? Trágate esto Compañero A ver, a ver Uf Antes de que me Antes de que me transformara ahí Venga, voy a cargarlo acá Un poquitico más a tope Pero es que este hace El Final Flash Como comiendo caramelo ¡Dios mío me lo hace! ¡Uh! ¡Uh! ¡Protéjame, chicos! ¡Protéjame! Venga, que este sí Se lo hago acá al ladito Y toma O sea, el Final Flash No es tan superior Como el Kamehameha O sea, son de la misma Magnitud de poder Pero es que el Kamehameha Perfecto es la Chele A ver, bueno Entonces toca derrotar a Goku Y a Picoro de primero Antes que a Gohan Entonces, vale Vamos a darles acá Que ya se vinieron A darme un poquito más de pupita Pero ¿Por qué tengo que coger a Gohan? Eso es lo que no entiendo Me cago en la puta Venga, o sea Es que se tiene acá que atravesar Entonces se lo tragan Igual acá todo O sea, toca hacer los objetivos muy bien Pero es que Se atraviesa primero el enano Ya después se atraviesa primero el otro Venga que O sea, me tengo que ir acá Con el señor presente Y Venga que este Dios mío O sea, que lucha De habilidades ahí No vi absolutamente nada Vamos, vamos Uf, 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 uf Uf, uf No, no, no Ya me cago en la puta O sea, eso es lo que pasó Ya después de De que me hayas transformado Y ahí si te vienes a por mí Pedazo de cobarde O sea, Picoro Cobardín Cobardín Como Ah Venga Eso es lo que necesitaba Un poquito más de carga Y Venga, venga Toca esquivarlos La rafa que te aquí Pero Dios mío Se viene el pequeñajo Este tan molesto A A tocarme Las tetas Venga, no me toques las tetas Dios mío O sea, que molesto Es este Gohan Pequeñito Venga O sea, vamos a derrotar a Picoro Para que No esté acá de cansino Pero Dios mío Es que Molesta Hasta la madre Pero Venga que De esta no te salvas Pero es que Venga O sea Todos dándome En el mismo tiempo Pero bueno Acá derroté ya A Goku Este Goku molesto Hasta más no puede Y yo no sé dónde Tire ese Kamehameha Vale, perfecto Venga Picoro Que Con este Si te mueres Vale, perfecto Entonces ya podemos Derrotar a Gohan Pero voy a cargar Un poquito la barra Vale Entonces acá ya se va a transformar Y por fin Cumplimos con Tener muchísimo cuidado Con Gohan Porque ya va a estar Dando a por culo Y ya se transforma O sea Ya está más poderoso Que nunca Ya está en Super Saiyan Modos Y venga Venga compañero Que Uff Hay que tener muchísimo cuidado Porque le va a dar Una buena pupita A Cell Y no podemos dejar que Le haga Mucha pupa A Cell Dios Dios mío Pero este Este si da más No, 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 no Uff No, me cago en la puta Porque se tuvo que quitar El puto Care mierdas Este de Goku Pero es que no me está No me está dejando Dios mío No me está dejando cargar nada Dios mío Hay que tener mucho cuidado con Cell Es que mira Todo lo Lo va a reventar Lo va a reventar Lo va a reventar Dios mío No, 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 no Me cago en todo ¿Por qué? O sea, es que Ay, por qué no Es que no lo entiendo Por qué Goku Eh, sabiendo que se había metido En el medio Después se quita Y este llega con ese Kamehameha Hasta más no puede Pero bueno Dios mío Es que esta misión Es un poco molesta Porque Eh, el señor Célula Parece de papel O sea, es que Le pegan un palizón De la muerte Que Flipas Además de que Están muy Cancines Muy fastidiosos Porque toca primero Derrotar a A A Picoro Y a Y a Goku Antes que a Gohan Porque Gohan Se puede meter En cualquier momento De que estés Spameando los Las técnicas definitivas Y Eh Puede caer primero Y ya después Nos sacamos Acá el objetivo De la misión Porque él nos va a dejar Una técnica muy interesante Entonces Eh Ya les voy a decir Cuál Para Poder hacer esto O sea Esa misión Es un poco Molesta por eso Pero Eh Ya que nos vamos Acostumbrando Haciéndola Eh Eh Podemos Podemos ya Terminar pues Con Con todo Con todo esto Bueno Creo que la técnica Que deja Si no estoy equivocado Es la técnica Super Saiyajin 2 O creo que es el Rompedor divino No recuerdo muy bien Pero creo que es Alguna de esas dos técnicas No recuerdo Pero bueno Entonces Tenemos que hacer esto Eh Y también para el logro De sacar todo Con 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 todos Con todos los objetivos Eh Tenemos que hacerlo Derrota a Picoro Y a Goku Antes que a Gohan Y gana sin Derrotar a Celula O sea Es que esto es impresionante Además que Celula Pues le dieron un palizón Que yo vi Que me tragué Ese Kamehameha Pero no sé Que después Le metieron a Celula Que ya tenía la vida Como en un cuartito Y lo derrotaron Y lo derrotaron Y lo derrotaron muy fácilmente Pero bueno O sea Ya en el próximo Seguimos con las Con las Misiones Que nos faltan Y bueno chicos Espero que les haya gustado El gameplay No olviden darle like Y suscribiros al canal Si les ha gustado Muchísimo 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 Pero muchísimo Así que digan Puta madre Este video Me gustó Vamos a darle un like Y nos vemos En próximos episodios Hasta luego